Fecha 8, recibimos a Arsenal, partidazo de Canalla, triplete de Gamba y corona a Marco 4 a 0. Un patronato, empatamos 1 a 1, merecíamos ganar. Fecha 9, fuimos a Santiago, partidazo lleno de goles, nos trajimos los 3 puntos y Marco estaba cada vez más cerca de ser el goleador histórico de Central. Después con Platense, que perdimos 4 a 2, un resultado realmente mentiroso. Fecha 10, recibimos a Boca, partidazo muy parejo, lo primeríamos con un gol que después no pudimos aguantar y después en el segundo tiempo nos quedamos medio sin pierna y en el último una desgracia de un gol en contra y nos quedamos sin nada. Y después con Racing se jugó muy bien, no nos dieron un penal, no anularon un gol y bueno, son cosas que cuando andás mal con el arco suelen suceder. Fecha 11, visitamos a Banfield el miércoles y bueno, hay que traerse los 3 puntos y seguimos escalando la tabla. Hay que seguir trabajando, se van a ir dando los resultados. Esperemos hoy poder ganar con Central, aunque es un partido bravo.